El Poli No estamos en el auditorio Jaime Miquelsen, acaba de terminar el partido de Colombia contra Costa de Marfil Este fue un encuentro apasionante, la gente del Poli se la gozo con toda Y pues nada, vamos a ver que tal se vivió esta jornada porque el Poli también es mundial Todos estaban pendientes de las indicaciones del profe, pero no de algún profe del Poli Sino de José Ernesto Pekerman, quien tenía la obligación de organizar a los muchachos de la selección ¿Qué dejaron de hacer por venir aquí a dictar clases? Profe, ¿Usted cuánto cree que va a caer el partido de Colombia contra Martí? Por lo que vi en el primer tiempo debe quedar 1-0 ganando Colombia o empatados 0-0 Vamos a ver que otros resultados tiene la gente para este gran encuentro Está muy difícil pero esperamos ganar 1-0 2-0 1-0, ganando Colombia por supuesto Algunos pronosticaron resultados, otros se dedicaron única y exclusivamente a apoyar a la selección ¡Colombia! 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 ¿Para el próximo partido cuánto pones? 2-1 también ¡Colombia! 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 Bueno ya se está viviendo la gente del Poli este gran partido de Colombia contra Costa de Marfil ¡Colombia! 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 Con el propio Jaime Miquelsin y la plazoleta central, los grancolombianos podrán estar pendientes del progreso de Colombia en el Mundial y de los 41 partidos restantes ¡Ganamos Colombia y Colombia!